Esta es la portada de la revista Cromos el 4 de enero de 1993. En esta portada nos llama la atención este pequeño titular que dice En Aerocivil se embolataron 43 millones y de acuerdo al sitio web Legado Uribe, el mismo Álvaro Uribe llegó a esa entidad en 1980. Incluso firmó este decreto cuando el presidente era Julio César Turbay Ayala, el abuelo de Miguel Uribe Turbay. También en el biblioarchivo de Bogotá, en el que se guardaron los problemas generales de la administración pública, se escribieron titulares como el de El Heraldo del 5 de enero de 1983, titulado Denuncian desaparición de 43 millones en Aerocivil por Guillermo Valderrama. También se archivó la publicación del siglo del 7 de enero de 1983, la cual se llamó 43 millones embolatados en Aerocivil. El artículo del Heraldo cuenta que 43 millones de pesos se embolataron al contratar una asesoría en forma irregular durante la administración del joven ejecutivo antioqueño Álvaro Uribe Vélez. El artículo del siglo escribió que mediante un contrato firmado con graves irregularidades se embolataron 43 millones y Cromos escribió que un contrato suscrito de forma irregular abrió múltiples interrogantes sobre cómo se manejó el dinero de una de las dependencias más importantes del gobierno. Allí, el periodista Nelson Sánchez Abausa escribió que un contrato se había suscrito para durar un año, pero que con un anexo se prolongó a 3, 4 y hasta 26 años, con sueldos de hasta 12 millones. Lo cuestionable de nuestro trabajador incansable es que firmó un contrato con un contratista que estaba embargado por el banco. Aún así, la aeronáutica expidió un certificado para que se contratara el estudio y a pesar de ser un contrato a un año como se mencionó, el contrato tenía la inconsistencia de suplir varios millonarios sueldos por más de 4 años. Y como cosa inaudita, se autorizó un sueldo por 26 años, pues a alguien se le iba a pagar un total de 3.141.600 pesos con un sueldo semanal de 2.310 pesos. Hagan ustedes mismos la división y verán un contrato por más de 26 años, ni que fuera un peaje. Además, como menciona el artículo, ni Álvaro Uribe ni ningún funcionario verificó el estado financiero del contratista, pues estaba embargada por el Banco Real de Colombia, información que podía verificarse en el juzgado 14 civil de circuito, también en el Banco Real de Colombia y en la Cámara de Comercio de Bogotá. Para financiar el préstamo para pagar este contrato, la Aerocivil como garantía ofreció algo insólito, el radar del tablazo, el cual en caso de remate público equivaldría a un millón de dólares. Y aunque el contrato se firmó el 11 de agosto, Uribe pidió permiso a la presidencia para suscribirse 6 días después, el 17 de agosto. O sea que 6 días después pidió permiso para hacer algo que ya había hecho, pues ante la investigación de Cromos, Uribe respondió con una carta que, como dice este artículo de las dos orillas, Uribe Vélez respondió como siempre, sacando pecho de su profesionalismo y evadiendo todo tipo de responsabilidad o culpa, pues en su respuesta escribió que al momento de su posesión ya el contrato estaba adjudicado, pero lo que lo delata en esa misma respuesta es que él estuvo de acuerdo con la actuación de sus antecesores con este contrato, y que el contrato estuvo supervisado por el jefe de planeación, César Villegas, quien fue detenido y acusado por enriquecimiento ilícito y testaferrato, producto de presuntos nexos con el narcotráfico, y quien fue asesinado en 2002. Pues el periodista Gonzalo Guillén compartió la publicación de Cromos y escribió ¿Cuánto será a pesos de hoy este tumbado del Matarife de los años 70? La denuncia es de la vieja y otrora prestigiosa revista Cromos. El supervisor de este contrato era el secretario general de Aerocivil, César Villegas, el bandi asesinado en 2002 en Bogotá cuando salía de su oficina y se dirigía a la embajada de Estados Unidos a declarar contra Uribe. Los testigos contra el Matarife son de malas. Y ante las palabras de Álvaro Uribe, donde dijo Respete, presidente Petro, que mientras usted delinquía, yo trabajaba, el congresista Wilson Arias compartió el mismo artículo de Cromos y escribió los permanentes autoelogios de una derecha tan ensimismada como insensible y turbia. Vuelve el oro, el del trabajar y trabajar y trabajar y el yo trabajaba. Pablo me presenta al exalcalde de Medellín y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerdo el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980, 82, y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a 5 mil dólares por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito, con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de, estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. ¿Quién va a la COP16? Fue la pregunta que hizo Luis Carlos Vélez, tal vez tratando de minimizar el gran evento que anunció Gustavo Petro desde diciembre de 2023, en el que le respondió con anterioridad a Vélez, diciendo que venían las delegaciones de más de 200 países. Según Vélez, nadie venía para la COP16. Aún así, la alcaldía de Cali y la gobernación del Valle armaron un equipo destinado para contactar a los asistentes con habitaciones disponibles en la ciudad y se recomendó a los asistentes a que reservaran su alojamiento lo antes posible para evitar poca disponibilidad antes del evento. Y así pasó, pues se creó un sitio web oficial de reservas de hoteles, los cuales fueron preseleccionados para la COP16 y en donde se pudieron reservar hoteles en las cercanías a las instalaciones del evento. Y para sorpresa de Luis Carlos Vélez, la lista de hoteles no fue suficiente, ya que en la página no había disponibilidad de más hoteles, incluso a pesar de sus intentos por ampliar la capacidad hotelera, por lo que no pudieron atender nuevas solicitudes. Vélez se sorprendería al leer titulares como este, Ocupación hotelera en Cali aumenta por la cumbre, o como este otro, Cadenas hoteleras coparon su capacidad en Cali por llegada de la COP16 en octubre, y hasta agregaron una lista de los hoteles que coparon su capacidad. No se extraña que Vélez no esté al tanto de los datos de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia Cotelco, la cual dijo que habrá una ocupación hotelera del 99% y un ingreso adicional de más de 10 millones de dólares. Vélez tampoco se dio cuenta que la ciudad no solo sería visitada por extranjeros, sino que también se recibieron propuestas de más de 1.400 entidades y organizaciones para la agenda político-académica, y otras 740 empresas se postularon para ser patrocinadores o expositores de la zona verde. Por eso, ¿para qué se postularon 740 micro, pequeñas, medianas y grandes empresas al evento? Si nadie quería ir, según Vélez. Lo peor para el periodista fue que desconocía que la ANDI organizó un evento del sector empresarial y productivo de Colombia en el marco de la COP16, el cual tendría grandes patrocinios. Por ejemplo, de acuerdo a este paquete de patrocinios, se vendieron todas las plazas, las cuales tenían un valor de hasta 21 millones 900 mil pesos masiva. También se vendió la proyección de un video institucional entre conferencias por un valor de 5 millones 500 mil masiva. La marcación en los espaldares en las sillas con valor de 8 millones 800 mil masiva se agotó. Poner el logo en las escarapelas con valor de 7 millones 900 mil masiva se agotó. Poner el logo en la cinta de las escarapelas por 7 millones 900 mil masiva se vendió. La exposición de marca en el Viking de registro con valor de 9 millones 900 mil masiva se agotó. Y lo mismo pasó con otros productos como bolsas o blocs de notas. En la COP16 se vincularon la Cámara de Comercio de Cali, la Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia y la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo. Y en el evento de la ANDI este largo listado de gremios. Además de empresas como Péxico, Banco Contactar, Fede Palma, Corpojas, Nutresa y Ecopetrol, mejor dicho Vélez le estaba dando un golpe fuerte a los patrocinadores mas robustos del país. Tal vez por eso a Luis Carlos Vélez le cerraron su ciclo exitoso en la FM. Y por lo que Gustavo Petro compartió las palabras de Ave Fénix quien comentó ¿Cómo te quedó el ojo Luis Carlos Vélez con el vitrinazo que está dando Gustavo Petro al mundo? Confirman asistencia a la COP16, los presidentes Luis Ignacio, Lula da Silva de Brasil, Claudia Schenbaum de México, 10 jefes de Estado y 14.500 invitados de todo el mundo. Con el cielo al occidente baja. Es el llamado, es decir, la inmigración, la solicitud expresa. Invitamos a todos los países a hacer un acto de conciencia. Acciones que permite para asegurar, proteger, cuidar y proteger. Una manera de producir y consumir en el mundo que está ligado es a la codicia. Dejar a un lado la codicia que está matando al ser humano y a la madre tierra. Porque es testigo de la vida que se aborda. Y dar un paso hacia la paz total. Sin paz con el mundo natural no podemos vivir como humanidad en este planeta. Va recordando el camino a su bohito. La fiscal Angélica Monsalve escribió, Pegasus está vivito y chuzando. Según información que me allegó un ingeniero de las TICS. El software Pegasus está licenciado a la fiscalía. Y es la plataforma usada por el grupo de interceptación de control telemático. ¿Y qué quiere decir que esté licenciado a la fiscalía? Pues que por medio de un contrato se realizó un acuerdo entre el fabricante del software y esta entidad. Dándole el permiso para utilizar su producto. Y es que la fiscalía para poder investigar y acusar necesita sus propios insumos para poder interceptar comunicaciones. Por ejemplo en esta convocatoria pública de 2016. La fiscalía compartió su interés en la adquisición de equipos de grabación digital y rotulado de carátulas. Para las salas y subsalas de monitoreo del grupo de control telemático. Y el grupo de delitos informáticos de la dirección nacional del CTI. Y es que como dice la directriz 004 de la misma fiscalía. Hacer una interceptación puede violar el derecho fundamental a la intimidad. El cual está consagrado en el artículo 15 de la constitución política. Sin embargo como lo señaló la corte constitucional. No se trata de un derecho absoluto. Pues puede ser limitado por razones de interés general. Como el caso de una interceptación en un proceso penal. Por tanto si las interceptaciones no se hacen dentro de las facultades constitucionalmente otorgadas a la fiscalía. Se estaría hablando de una violación a un derecho fundamental. Y es que según el informe Un Estado en la Sombra. El sistema de interceptación de las comunicaciones más notorio de Colombia es Esperanza. El cual es gestionado y administrado por la Fiscalía General de la Nación. El programa puede conseguir datos y contenido de llamadas de telefonía móvil y fija. Y es utilizado con el fin de conseguir elementos probatorios para entablar acciones judiciales caso por caso. Cuando hablamos de Esperanza estamos hablando del mismo grupo de interceptación de control telemático de la Fiscalía. Quien de acuerdo a la propia entidad desde la oficina de informática. Se asesora al fiscal general en la definición de las políticas y programas referidos a los recursos informáticos y telemáticos disponibles en la entidad. Eso significa que si hay una entidad que pueda manipular a Pegasus tal como lo dice este documento de la Fiscalía. Sería la misma entidad pues tiene como función adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En el informe de gestión del exfiscal Barbosa se detalló que entre 2020 y 2023 recibieron bienes para el fortalecimiento del grupo de control telemático. Y en 2021 sacaron la directiva número 0004 de 2021. La cual contiene lineamientos para la extracción de información recolectada durante la interceptación de las comunicaciones. Además en el informe se sacó pecho de varias líneas interceptadas en grandes operativos. Incluso hubo uno en el que se interceptaron más de 30 líneas. Todas estas interceptaciones funcionando bajo su nueva directriz firmada el 2 de noviembre de 2021. Pues Angélica Monsalve también escribió. Me llegaron información que en el año 2022 el exdirector del CTI Alberto Acevedo fue comisionado con destino a Israel. Acompañando pero de manera informal y bajo situación administrativa de vacaciones por Luis Fernando Lozano Mier. Subdirector nacional de las TIC, mano derecha de Barbosa y de Ginec Romero. Quien continúa como directora de control telemático y de la sala de control. Estos dos últimos viajaron presuntamente con presupuesto de la embajada de Israel. El motivo del viaje finiquitar la negociación que la embajada de Israel le ofreció a la fiscalía. A través de la empresa que venía manejando el anterior software. Por medio de la cual se ofertaba una actualización del sistema de interceptación telefónica. Que se manejaba en ese momento con la promesa que este nuevo software no dejaba rastro. Y además podía ser usado para labores de espionaje. De Luis Fernando Lozano Mier se dice que trabajó por varios años en el Mintic. En donde presuntamente estuvo involucrado en muchos casos de corrupción. Y que durante su permanencia dentro de la fiscalía asignó contratos a claro. Sin que ésta cumpliera requisitos legales. Se sabe que la nueva administración lo destituyó del cargo de director. Y lo envió a su anterior cargo de investigador experto en Arauca. Razón por la que terminó renunciando. Señor Barbosa invocando el artículo 23 de la constitución. Le pregunto ¿Dónde están las pruebas de concepto que se hicieron para adquirir el nuevo software? El pleito que usted inició a finales del 2022 con el presidente de la república. ¿Coincide con la adquisición del software? Pegasus es manejado por una empresa que a través de red privada. En conjunto con la fiscalía opera desde una oficina del Hotel Trip. En la avenida Esperanza frente al búnker de la fiscalía. Usted puso en conocimiento a la nueva fiscal general de la nación. Que el software que usa la sala de control telemático de la fiscalía. Para interceptar comunicaciones también sirve para espiar. El software Pegasus que se dice adquirió el expresidente Iván Duque. Es diferente al que adquirió la fiscalía. O es el mismo con licencias diferentes. De no ser así explique por qué no lo hizo. Y no salga con el cuento que como se compró con recursos de la partida secreta de seguridad nacional. Y no aparece en el SECOP. No tenía por qué hacerlo. Señora fiscal general. Apersonese a investigar esta información. Es de vital importancia para garantizar la intimidad y la tranquilidad de los colombianos. Según la información que me dieron. Usted desconoce este asunto. Antes de 1983 en Colombia no había puentes festivos. Pues los días festivos podían caer. Un martes, miércoles, jueves o viernes. Negando la posibilidad de descansar tres días seguidos. Por lo que el congresista Raimundo Emiliani Román con la ley 51 de 1983 trasladó esos festivos al día lunes. Y así fue el caso del 6 de enero, 19 de marzo, 29 de junio, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 11 de noviembre, ascensión del Señor, Corpus Christi y sagrado corazón de Jesús. Los cuales cuando no caigan en día lunes se trasladarán al lunes siguiente. Y cuando las mencionadas festividades caigan en domingo, el descanso remunerado igualmente se trasladará al día lunes. Y listo. Desde 1985 no vemos una hazaña a favor del trabajador como la ley Emiliani. Por lo que el congresista es llamado el padre de los lunes festivos. Sin embargo, según este artículo de El Tiempo, los representantes a la Cámara, Carlos Vives y José Ramón Navarro, propusieron en el Congreso que los 10 lunes festivos se trabajaran y se pagaran en dinero. Porque tantos puentes afectaban la producción y era preferible cambiarlos por mayores ingresos. Y con este tipo de tramullos es que roban al pueblo. Pues al final, con unos aumentos del salario mínimo tan poco prósperos, nos quedaríamos sin festivos y sin mayores ingresos. El decreto 2663 de 1950, que estableció el código sustantivo del trabajo, decía que el horario nocturno era desde las 6 pm hasta las 6 am. La ley también decía que el pago del trabajo en domingo o días festivos se pagaba de la siguiente manera. Primero, si el trabajador elabora la jornada completa, se le paga salario doble. Y si elabora parte de la jornada, se le paga doblada la parte proporcional del salario. Y todos éramos felices desde 1950 ganando el doble si trabajábamos un domingo o festivo y ganando recargos nocturnos desde las 6 de la noche. Sin embargo, personas que trabajan de saco, corbata y bajo techo, les pareció que estábamos ganando mucho dinero. A pesar de que la barra azul claro representa el sueldo de ellos. Y la pequeña barra azul oscuro, que ni siquiera logra verse, representaba el salario mínimo de los colombianos. Pues en 2002, mientras ellos ganaban más de 14 millones, los que con impuestos pagábamos sus sueldos, solo ganaban 309 mil pesos y nos han tenido en tanta miserableza, que la barra azul oscuro, que representa nuestro salario, apenas se ha movido. Mientras que el sueldo de ellos pasó de 14 a 48 millones. De acuerdo a la Gaceta de Ley, que nos quitó estos derechos, su autor fue Juan Luis Londoño de la Cuesta, en ese entonces ministro de Álvaro Uribe, y a quien después de su muerte en 2003, Álvaro Uribe dedicó estas palabras. Los pobres recordarán su imagen cada que logremos alcanzar una de las metas que trazamos durante los meses de arduo trabajo. Pero pocos saben que al contrario fue el autor de una ley que nos volvió más pobres. La ley fue defendida en el Congreso por Jesús Bernal Amorocho, quien más tarde fue condenado por corrupción, y quien según la Central Unitaria de Trabajadores, pretendía pagar la plata que se robó con conferencias de a 6 millones cada una. La ley también fue defendida por Óscar Iván Zuluaga, quien lleva un proceso en su contra por la financiación de Odebrecht. La ley también fue defendida por Jesús Pueblo Chamier, quien fue capturado en 2018 por un proceso abierto por parapolítica en la Corte Suprema de Justicia. Sí, estos señores lo primero que propusieron fue que el trabajo nocturno empezara desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Y al final, con la firma de Uribe y su ministro, nos quitaron nuestros pesitos extra. Por eso, si Emiliani es el padre de los lunes festivos, Uribe y compañía serían los padres de la opresión, la explotación y el abuso. Por eso, Wilson Arias escribió, 30 años lleva posando a Álvaro Uribe Vélez de aliado del pueblo, pero es un traidor y su verdugo. Los derechos no son un capricho, son dignidad para el pueblo. Álvaro Uribe es un enemigo de los trabajadores. Hagamos memoria, pueblo. Con su contrarreforma laboral del 2002, la ley 789 hizo que el recargo nocturno se empezara a pagar a las 10 de la noche. A los dominicales y festivos les dejó solo un recargo del 75%. A los millones de aprendices del SENA los puso a recibir 75% de un salario mínimo. Fue él quien permitió la creación de los esclavizantes contratos de prestación de servicios que denigraron al trabajador. Con su contrarreforma pensional, incrementó 300 semanas de cotización para poderse pensionar. 30 años lleva posando de aliado del pueblo trabajador y vulnerable, pero siempre los ha traicionado y sometido a la esclavización moderna. Ahora dice que recuperar los derechos laborales del pueblo es un capricho. Que recuperar el recargo nocturno es un capricho. Que las licencias por el nacimiento de un hijo es un capricho. ¡Qué inmoral! ¿Cómo puede el pueblo respaldar al uribismo? Date cuenta Colombia, no ha existido alguien que haya degradado tanto la calidad de vida de los trabajadores como él. A defender la reforma laboral y pensional del presidente Petro. Los derechos no son un capricho, son dignidad para el pueblo.